Nuestro amado Padre, los digo, a través de su palabra, yo pelearé por ustedes, y ustedes Estarán alegres, no desmayemos, sigamos adelante, y vamos con este canto, que dice así Nuestro amado Señor, juntamente con mi hermano Padre, reciba nuestro corazón Aleluya Mi Padre es un rey, muy rico, sin un paz El pie de caudales, y me encontró bien Solo mi amante, no puedo contar, y me hay donos que nadie podrá conseguir Solo mi amante, no puedo contar, y me hay donos que nadie podrá conseguir Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Soy el hijo de un rey Soy la hija de un rey La hija de un rey Con Cristo bendito La hija de un rey El hijo de un rey Al mundo viviendo, muy pobre mi Dios Hoy hay una historia que pierdo el cielo Hoy daré los cielos, hoy Dios me ofreció Hoy hay una historia que pierdo el cielo Hoy daré los cielos, hoy Dios me ofreció Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey Soy la hija de un rey La hija de un rey Con Cristo bendito, soy la hija de un rey Con Cristo bendito, soy la hija de un rey ¡Gracias! ¡Gracias!